Programa 2470, 54 años de programa, pero lo lamentable es que empezar con buena onda del país que estamos viviendo es mentirle, y no es la característica de este programa. Mi ley, mi ley, qué grandes ojos, acuérdate vas, tenemos un presidente que más que presidente es prescindente, está todo bien, mentira, bajó la inflación, mentira, las importaciones están liberadas, mentira, mire, yo sé, porque lamentablemente es lo lógico, que este comentario va a hacer enojar a algunos, yo prefiero que se enojen a algunos y no mentirle a todos. Y la provincia de Córdoba, bueno, la única defensa que puede esgrimir hoy el gobernador es su desacuerdo permanente con este gobierno nacional que discrimina. Me hace acordar, tal vez a usted también, algún gobierno que premiaba a los amigos y castigaba a los no adheridos. ¿La nación le envía los dineros constitucionales de la coparticipación a Córdoba? No, no. En la distribución de los dineros nacionales que les corresponden legalmente a Córdoba, los está recibiendo, no. Hay promesas, no. Hay extorsión. Yo no soy oficialista. No lo fui ni lo seré, porque en este tiempo de despedida no quiero arruinar lo que me costó toda la vida, Dios. Yo no soy oficialista. No sé por vaos encargo. No estoy enojecada. Pero no puedo cancelar los dineros constitucionales del contacto.